Uno de los partidos atractivos, el de Huachipato contra la Católica. Y por lo mismo, para saber más de los cruzados, nos vamos a San Carlos de Apoquindo junto a Jorge Cuyos con la palabra del entrenador que dio conferencia el día de hoy, Nicolás Núñez. ¿Qué tal, Jorge? Sí, Nico Núñez que se refirió a varios tópicos que le planteamos en esta rueda de prensa, en la antesala de este partido, que es el próximo sábado, 18 horas, allá en el sur, en el Estadio Cap. Bueno, de hecho, mañana hasta ahora va a estar viajando el AUC porque tiene pactado entrenar, almorzar e irse al aeropuerto para viajar y tomar el avión que lo llega rumbo hasta la región del Bío Bío. Yo les dije al principio que tiene dos bajas, una por suspensión, Guillermo Burdizo, recordemos que fue expulsado en el último cotejo, en el clásico universitario. Y el otro es Brian Rovira, que tiene un desgarro en el cuadro y ese finalmente va a ser baja, no estará en el partido. Y a eso hay que agregar que sabíamos que el Kenomen hace rato se está recuperando, que ya trabaja en cancha muy bien y también está trabajando hace un buen rato también Brian González. Son los cuatro que no van a estar en el partido del próximo sábado. Ya les voy a dar el equipo, el que a priori, el que hasta hoy puede ser titularísimo para enfrentar a los de la usina el próximo fin de semana. Bueno, nos vamos a quedar con la palabra de Nicolás Núñez porque ustedes me preguntaron a inicio de semana cuál es la explicación para obtener en un partido amistoso, dado ese carácter ante la Unión Española, llamó bastante la atención de los hinchas y nosotros también, producto de lo expresivo del marcador. 5 a 0 en favor del equipo de Santa Laura. Se jugó en San Carlos de Apoquindo el sábado pasado ese compromiso. Y la respuesta del técnico fue la siguiente que vamos a repasar a continuación. Obviamente que hubo una conversación y que no podemos permitirnos competir menos en el lugar que estamos a incluso unos amistosos, sean juveniles, sean jugadores de trayectoria, no al máximo nuestras capacidades. Pero entendiendo eso, también sé que no fue un partido oficial ni con el mismo plantel. Entonces, incluso más de 10 cambios, Neuén Paz también participó. Hay mil de razones, pero obviamente que nunca es bueno ni para un nuevo técnico, ni para ellos como jugadores perder, por más que haya sido 2 en el primero y después 3 cuando jugábamos con 11 juveniles. Representamos a esta institución y tenemos que ser mucho más competitivos. en el escenario que nos toque. Sí, en efecto, 10 cambios, Neuén Paz, Nicolás Castillo, varios de los que estuvieron. 2 a 0 en el global para un equipo presumiblemente titular. Después 5 a 0, termina la cuenta finalmente. Esa es la explicación que da Nicolás Núñez. Vamos al partido de este fin de semana. ¿Por qué querían competir en Tel Aviv? No lo lograron. Claramente, producto del marcador expresivo, se infieren, se sacan conclusiones. Sintió el golpe del plantel, lo reconoce Nicolás Núñez. Pero pensando en el equipo de Guachipatos, que va a ser difícil, como dice Marcelo al inicio. Así lo proyecta, así viene lo que va a disputar el próximo sábado en el cap. Una vez recibió el golpe del gol, siento que ahí sí el equipo perdimos forma. Y también ni siquiera fuimos competitivos, seguro, desde el ímpetu, desde esa personalidad y actitud que todos perdimos. Porque obviamente que juegan muchas cosas, el hecho de locales con otra gente y que veíamos que perdíamos un clásico, fueron afectando. Y el día sábado vamos a enfrentar a un equipo durísimo, durísimo, que tiene funcionamiento y que eso va de la mano también, con que ellos se sienten dominantes en el juego, que lo han hecho muy bien. Entonces es un desafío mayor y ahí están las motivaciones que vamos encontrando semana a semana. Esa es la respuesta, va a ser duro. A un equipo que pelea arriba, tú lo calificaste como uno de los mejores del torneo, Guachipato. Bueno, con todo, antes de pasar a la siguiente cuña, al siguiente extracto de lo que tenemos para ustedes, esta sería la formación, hoy, jueves, restando un entrenamiento que la define, obviamente, y va a ser con Peranich en el arco. Línea 4 en el fondo con Branco Ampuero por la banda derecha, los centrales Garika Gelmacher y Alfonso Parot. Por la izquierda el Cindy Cuevas. En el medio campo, Nacho Sabavera junto a César Pinares y Alexander Aravena, para dejar en la ofensiva a Gonzalo Tapia, Fernando Sanpedri y Clemente Montes. El más probable equipo, vamos a ver si se ratifica mañana en el último entrenamiento para este compromiso de los cruzados ante el elenco de Guachipato a disputarse allá en el campo. Bueno, yo les dije también al inicio que fue motivo de hablar la situación de la selección chilena de fútbol. Lamentando, por cierto, la salida de Eduardo Berizo, así lo dijo Nicolás Núñez. ¿Qué piensa él? Y además es amigo de Nicolás Córdoba. ¿Pudiese darse, de su punto de vista, le conviene a Nicolás Córdoba? Porque es una de las chances, digamos claro. Una de las chances que Nicolás Córdoba, después del preolímpico, pese a que su carácter de interino por ahora no le da la posibilidad, pero vamos a escuchar si el pensamiento de Nicolás Núñez tiene el sentido de que Córdoba permanezca en la roja más allá de este torneo del mes de enero. El primer requisito que lo miraría es que tiene que tener capacidad. Capacidad y con la forma clara de lo que quienes lo elijan, sepan que van a ir a buscar en él, más que un nombre, más que si es chileno o no es chileno. Bueno, si es chileno yo creo que va a tener mucha más identificación y va a ayudar, pero lo principal es que lo elijan porque saben cómo juega, porque saben cómo trabaja, porque saben cómo lidera, y eso lo va a transmitir en muy buena forma en la selección. Sí, ahora, ocupo una frase que no está acá, pero que dice así, yo no sé si a Nicolás Córdoba le conviene ser el técnico de la selección, porque tal vez él está ahora para otras cosas, que es el proyecto que quiere liderar también en selecciones juveniles, pero es uno de los nombres, indudablemente. Eso es respecto a la actualidad cruzada. Bien, Jorge Cuillo entonces con toda la información de La Católica desde San Carlos. Un gran abrazo, amigo, completo informe.